Fuck love, fuck that shit man Listen, yeah A veces yo te extraño, baby yo todavía te deseo Me mata saber que ya no te poseo Con razón todos los fines se manejan gayo La gente me habla bien de ti pero nunca les creo A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en todo el corazón De nada vale pedirme perdón, confí en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón De ti me contaron un montón de cosas Que en la red enseñando el culo tu posa Que cuando salgo a trabajar ahí es que goza Esta cabrón después de que confíe Terminaste siendo las espinas en la rosa Y pensar en ti es lo que jode y me destroza A ver estoy claro no te traicioné De ti tampoco lo imaginé Cuando me viste caca-ca-ca Me caqueaste ya y fue que sospeche de que tú te vas con él Y yo como un pendejo extrañando tu piel Con un par de putas pa' dejarme ver Que yo no sé perder Ahora me entrogo más Fumo más Por olvidar lo que tuvimos Pero yo soy otro más Que caigo en tu juego Maldigo el momento en que nos conocimos Esto es una guerra y yo soy un soldado A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Confíe en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Me rompiste el corazón Venir a pedirme perdón De nada vale la gente tenía razón Hoy en día la mayoría son casi todas iguales Hablan contigo y también hablan con pares Dios me lo advirtió y hoy no rezo señales Pero cuando la copa se rompe Es imposible volver a pegar los cristales Más adelante viven más mujeres De amor nadie se muere Tú y yo ya pasamos a ser dos seres Desconocidos ya no sé quién eres Te veo con otro y me muerde Hay una cosa que quiero que recuerdes La gente casi siempre se da cuenta De lo que tiene cuando lo pierde Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor Con el tiempo se disuelve Cuando se ve el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego 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 Y yo bien ciego caí en tu juego